¡Hola, hola! ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Bienvenidas y bienvenidos a nuestro primer capítulo del Tercer Tiempo con Mauricio Pinilla, quien les habla. Y hoy comenzaremos con un gran invitado, un ídolo mío de infancia y un ídolo mío actual, obviamente, el gran músico Eduardo Lalo Ideas. Lalo, bienvenido, compadre. ¿Cómo estás? Feliz de esta invitación. Estoy contento acá y tanto tiempo que haber estado por primera en un entorno formal. En un entorno formal aquí en el restaurante Furia. Carnes Premium de primer nivel, realmente espectacular, con una atención inigualable. Así que mira, mira cómo nos atienden acá en el Furia. ¿Qué pediste? ¿Qué pediste? No me acuerdo. Mosco. Mosco. Mosco yacosa. Mosco yacosa. Oye, Nalito, ¿en qué estamos hoy día, compadre? Mira, todavía está esto de la pandemia, entonces no se pueden hacer muchos planes como otro año que decimos vamos a hacer un aniversario, vamos a hacer esto, porque la verdad todavía no están los aforos completos. Recién fue la experiencia del fin de semana pasado, Lola Palusa, y yo pienso que creo que van a evaluar cómo fue esto. Si es que creo que no hay contagio y todo, quizás se puede abrir un poco más los espectáculos, pero obviamente cuando se pueda, cuando se pueda hacer shows masivos, yo creo que algún Capolicán, algunos sí, cosas vamos a hacer. Y lo más cercano es la fiesta de la cerveza, que es a fin de abril, un espectáculo masivo que todavía no sé bien dónde, pero apenas sepa, lo vamos a informar y vamos a participar y tú nos acompañaste en el fiesto de la cerveza. Sí, yo te acompañé. De lo que me recuerdo, nos ha acompañado un rato. Sí, sí, sí. Así que una vez más vamos a estar ahí y también estamos haciendo música nueva y esperamos que pronto vea la luz. ¿En serio? Sí, sí. Oye, es una tremenda noticia, es como una exclusiva que estamos dando acá en el tercer tiempo. No, pero falta. No crean que queda poco. Es un proceso más largo. ¿Y voy a poder recibir un poquito la música antes, como siempre? Sí, sí. De hecho tengo acá un extracto que te puedo mostrar más rápido. ¿De verdad? Cuatro a cámaras. Oye, le ha tocado duro, ¿eh? Le ha tocado duro a los artistas, a los músicos. Ha sido un tiempo complejo, ¿eh? Sí, raro. Como a mí siempre me han gustado las películas de ciencia ficción y todo y nunca... Nadie le ha hecho un todo a que alguna pandemia iba a ser más que algo como aventuras, taliar con robots, encerrarse, encerrar, no tener contacto con los demás. Es como fue una... Estos dos años se ven extraños como una especie de apocalipsis, quizás, de apocalipsis. Nadie se imaginó y raro sentir eso que los colegios, ¿cachai? Y, bueno, obviamente uno trata de buscarla bueno, que estuvo más tiempo con los hijos, cosas así. Pero también es heavy, es como perder el training, así. Tanto los shows cuando tengo un show ahora, como que de nuevo tengo nervios, como que de nuevo tengo que recordar las canciones. Bueno, pero en ese sentido positivo, ¿eh? Claro, antes salían como pilotos automáticos, ¿cachai? Y nada, pues como ver así, ensayar temas que antes nunca lo habíamos ensayado, ¿cachai? Ese como Valentín y todo, ya no salían de la nada, o sea, ahora tenemos un show, hay que ensayarlo, ensayábamos, probábamos, no... Antes sabíamos cuánto duraba el show, ya tantas canciones, las medimos, como que han cambiado otras cosas y... Pero lo bueno que yo siento que ya se está viendo un poco la luz al final del túnel. Sí. Ojalá, ojalá, espero. Eso, esa es la idea para que se pueda volver a reactivar sobre todo nuestra cultura, nuestra pretensión y con los aforos, ojalá, al máximo. Sí, porque es heavy, porque... Si te fijas, es... Todo este tiempo encerrado, pucha, la depresión y las enfermedades de salud mental fueron heavy. O sea, también sufrieron mucho los suicidios en todas partes del mundo, entonces heavy que lo único que te desestresaba a la cabeza era ver series, escuchar música, ver recitales, como que al final el arte, la literatura, todo nos salvó un poco del estrés. Entonces ahora siento que cuando se abre de nuevo esto es como casi revivir, así, oh, quiero ver el grupo que escuché cuando estuve encerrado. Y yo creo que no lo valoramos, ¿eh? Lo valoramos ahora que nos tocó el encierro, pero antes, ¿cómo no vamos a disfrutar de nuestros artistas? ¿Cómo no vamos a disfrutar de las tablas, del teatro, de los shows en vivo? Sí, pues el cine también, me acuerdo que... No sé, pues me acuerdo de años atrás salió una película que quería ver y el día de antes está ahí pegado, y ahora como abandono todavía ni voy, no sé ni las pechas cuando sale todo. Es heavy que ya no es una necesidad como antes, la entretención así, entonces creo que tenemos que retomar un poco el rumbo. Y fomentarlo también. Sí, pues. Oye, Lalo, por ejemplo, alguien que no te conoce y te ve en el escenario y dice, oye, este telipo está totalmente loco, cómo se mueve para arriba y para abajo. Pero yo te conocí y tú te sentais y tú realmente te herís otra persona cuando estés por el escenario. Sí, es que yo también, me han dicho harto eso, como que sobre todo, no sé, pues, a Miguel Estefi, de mi señora, antes de conocerme, también creen que soy así, bueno, extremadamente loco y todo, y en realidad, no sé cómo definirlo. Porque de personalidad, igual yo soy un poco retraído, tímido, de hecho, me he ido mejor con las máquinas que con las personas, así que cuando llego a una casa. Las máquinas y la tecnología. Claro, así como cuando llego a una casa y me dicen, oye, me arregla el computador, ya, feliz. Como que ese es mi sector de confort, estar con máquinas y todo. Porque estudiaste también, ¿no? Sí, de ahí te cuento. Ya. Pero sí, me pasa también que, como partimos con la música súper chico, yo partí como a los 15 años, y los primeros shows a los 16, el primer show grande, no sé, por los 17, el primer show internacional, 18, el primer disco grabado a los 17. Entonces, fui como aprendiendo sobre la misma, cómo era el funcionamiento del escenario de la gente y todo, y al mismo tiempo, a fines de los 90, a principios de los 2000, era agarrillo el ambiente, porque no era como ahora que tú vas en show y es súper seguro. Antes habían peleado en todos los shows, está lleno, al principio, a fines del 90, casi los únicos que eran los show eran los punky, los thracher y gente así de... Bueno, yo, uno de los primeros shows que fui a ver a Chancho en Piedra fue en el Instituto Nacional. Y antes de que tocaron ustedes, estaban los punky que dejaban unas embarradas, unas cagadas, compadre, le daban vuelta a todos, se hacían, corrían en círculo, y yo metido atrás, no entendía nada. Y bueno, fue el día del concierto que yo todavía no tenía conexión con ustedes, pero agarré la maqueta que tiró el Toño. Ah, bueno. O sea, fue un sueño, imagínate, primer concierto en este pendejo, y tenía 9, 10 años, y realmente en el fondo, el Toño tira la maqueta y yo, ¡guau!, pero todavía la tengo, mágico. No, oye, ahora pasa eso y se tiró todo arriba. No, desaparecí, es completo. No, pero como te decía, en esa época igual la energía era fundamental, ¿cachai? Si una banda sonaba así débil, no pegaba, entonces tenía que ser con poderosas gritos y así como hoy en día, no sé, estoy imponiendo. Claro, antes tenía que ser como la locura máxima, el grito máximo y todo. Entonces también nuestra música se nutría de eso, ¿cachai?, de los shows estruendosos y desordenados. Y también la música, porque yo no siento que sea como un personaje, no sé, que tostua y ese, sino como que de verdad, para llegar a ese nivel de voz y a ese nivel de energía, tenés que tener una posición física y para que suene así, porque si no suena a fome, ¿cachai? Claro. Entonces, por eso yo creo que se siente distinto al verme fuera del escenario que sobre el escenario, porque obviamente la música necesita, y también con el tiempo fuimos haciendo distintos tipos de música. O sea, hay unas canciones que no necesitan tanta energía, pero las rockeras y locas y estruendosas tienen que ser así con tona del tiempo. Ultra, ultra, ultra power. Claro. Bueno, y más allá de todo ese power, de toda esa concentración, de todo ese trabajo musical, ¿qué es lo que hace Eduardo Ideas cuando termina el show y cuando llega a su casa? Pucha, como ya llevamos como 27 años, han sido distintas cosas que han pasado, porque en alguna época terminamos de tocar y no pasamos ni por el camarín, nos bajamos a carretear en las discotecas y era como parte del show. Muy joven. Claro, en la época joven el show también era un carrete, ¿cachai? Entonces, generalmente los que estaban abajo eran amigos o nos hacíamos amigos, entonces era todo. Después vino un tiempo que ya no sé, pues como que me acuerdo que ya empezaron a salir las consolas, y ahí tuve una época que yo me llevaba a la gira al Playstation, no al Xbox, dependiendo de la época, y me gustaban mucho los videojuegos, entonces quería tocar y quería ir a jugar, algunos se quedan carreteando y yo me quería ir a jugar. Todos querían irse mamba, carretear, y tú querías ir a jugar Play. Claro, cuando estaba pegado con algunos juegos, por ejemplo Resident Evil 2, Far Cry, como que me acuerdo que ahí yo que lo único que quería era terminar el show era jugar, y ahora, pucha, yo creo que la familia es la que consume todo el tiempo. O sea, si tengo un tiempo libre, obviamente estoy con mi hijo, que es el Tommy, con la Steffi, y trato de hacer cosas en familia, y si queda un poquitito así de tiempo conmí, ahora me gusta estudiar programación y videojuegos, pero ya no como jugador, sino como creador. ¿Y lo viste como un tema para reinventarte, para abrir tu campo laboral, o fue algo que te interesó de pequeñito? No, o sea, es que desde chico me gustaron, y yo como de los 7 años que juego, yo juego, ¿cachai? Y también me gustaba la música, también me gustaba dibujar, entonces, sacamos un par de revistas con el cabezón cuando éramos chicos, dibujamos cómics y todo, después empezamos a hacer canciones, y sacamos, y bueno, no funcionó, y nos fuimos por esa área, pero siempre, no sé, como te decía, los videojuegos para mí era algo súper importante, y en algún momento, como que ya estaba más viejo, y me acuerdo, estaba en una conversación con un amigo, y le dije, ¿qué hubieras dicho tú si no...? Me dijo, no, yo sería abogado, y tú le dije, no, yo haría videojuegos, y yo le dije, ¿y si lo hacemos, fue como una conversación bien? Sí, no es mala idea, y la cuestión, yo metí esto en informática, y salí el año pasado, y ahora estoy más enfocado en videojuegos, y también por el audio y programación de videojuegos, y mi amigo está haciendo leyes también, entonces, fue como el viejo realizar la idea de cabrón chico, de lo que queríamos ser, y es súper complementario, como que siento ahora que toda esa estructura mental que tenís cuando programas, y si pasa esto, pasa esto, pasa esto, pasa esto, ahora me pasa con las canciones también, pues ya, si gusta cosas, pasa esto, ah, tiene que tener relación con esto, o sea, como que empiezan a tomar una fórmula un poco más matemática. Ah, claro, como que te ayudó a hacer para ponerte un poco más creativo, quizás. O sea, no sé si creativo, pero como para tener una estructura mental de orden de algo. Y también como que siento, y esto es como el lado más poético de la programación, que no sé, por ejemplo, siempre que te dicen, no sé si le hiciste alguna vez un chiste de un niñito que le salió una, que era 2 más 2, y él puso 22, y entonces se le marcaron malo porque no era 4, pues en programación sí podría ser 22. Si es que el carácter, que está sumando carácteres, que sería un string, sería 22. Si está sumando números entero, sería 4. O sea, entonces, podéis llegar a muchos resultados con el mismo, no es como la matemática, es solo uno. O sea, las mismas y medias son números. Entonces, como que tienen más caminos para llegar a una solución, o la misma, si tiene un problema y tiene una solución, cada persona puede llegar por un lado distinto, entonces, también mentalmente, hay muchas soluciones para cada problema, algunas más cortas, otras más largas, o incluso cuando ya tienen la solución, lo pueden acortar, entonces, como que, siento que deberían enseñar en el colegio a programar. Creo que es súper bueno a nivel de mente, porque al final, un computador básicamente trata de emular un cerebro. Entonces, al tratar de entender cómo funciona una máquina, cómo le da la instrucción a una máquina, básicamente está viendo cómo procesas tú la información también, cómo funciona la información en tu cerebro. Entonces, creo que debería ser fundamental enseñar básicos, un poquito de programación. ¿No le sacamos realmente el provecho a nuestro cerebro? No, porque al final, toda la estructura social quiere que sea puro usuario. Gente que ocupe esto, que ocupe el programa, que compre esto, que venda esto, que haga caso de esta publicidad. O sea, en cambio, que nadie no está enfocado en que sea el programador, el creador, el que cambia, el que innove. Ese es como debería estar enfocado toda la educación, creo, a la innovación, a la creación. Para allá, debería ir. Oye, la conversación está realmente entretenida. Para mí es un verdadero placer el poder estar entrevistando a uno de mis ídolos. Nosotros vamos a hacer una pequeña pausa, un pequeño corte, y ya volvemos con esta tremenda entrevista del gran crack, Lalo Ideas. Salud. Y te tengo un gran consejo, porque Latam Win es tu nueva casa de apuestas deportivas, porque paga mejor y más rápido. Entra a tamwin.com, juega por tu equipo favorito y deja el zorro. Latam Win, sabes, apuestas y ganas. FURIA, una experiencia para recordar. Con sus carnes premium, un servicio sin igual. Ven a conocer FURIA Isidora, los mejores cortes de carne premium. Prepárate para vivir una experiencia única. Cortes nacionales y americanos. Especialmente seleccionados para ofrecer una experiencia inolvidable. Visítanos en Isidora Goyenachea 2874. Te presento a la mejor casa de apuestas deportivas, que además te regala 5.000 pesos para tu primera apuesta. Muy fácil y rápido. Gana y deja el zorro. Latam Win, sabe mucho. ¿Quieren ver cómo dejo el zorro? Entra a tamwin.com. Latam Win, sabes, apuestas, ganas. Bueno y estamos de vuelta con nuestro segundo bloque y este gran invitado, gran amigo, Eduardo Lalo Ideas, vocalista de Chancho en Piedra y mucho más. Estamos repasando un poquito todo lo que es su vida, su carrera, sus gustos, todo lo que hacen en sus terceros tiempos acá en Radio Agricultura. Lalo, es imposible no preguntarte por Chancho en Piedra. Pregúntelo, ¿qué quieres? Por Chancho en Piedra. Nos mandamos la idea, pero nosotros tenemos tanto tiempo ya funcionando con mostrarnos enlazar al ensayo, con cantarla, con cambiarla y todo. La verdad que a otras bandas les funcionó súper bien el mandarse ideas y que uno graba por su lado y todo, nosotros no logramos eso. Entonces ahora que volvemos a ensayar y todo, vamos a concretar la idea y sacar música, la verdad que no sé cuántas canciones, pero sí va a haber pronto material nuevo. Oye, ¿cómo lo hace Chancho en Piedra para mantenerse en alto rendimiento por tantos años? Porque finalmente es alto rendimiento. Pucha, antes de la pandemia no parábamos nunca. Teníamos promedio, no sé, 30, 40 chocos al año y nunca habíamos parado desde que partimos 27 años atrás. A lo más parábamos, no sé, tres semanas, un mes lo más y seguíamos tocando, seguíamos haciendo discos, seguíamos haciendo cosas. Y la pandemia fue como el vacaciones forzadas de como un año y tanto. Y también fue como eso, como un poco, distanciarnos un poco, no nos vimos tanto. Y ahora estamos retomando, estamos retomando, hemos tenido show, en el verano lo teníamos alto y al final terminando funcionaron 12, sorprendieron la mayoría. Y ahora estamos tratando de volver a mover los engranajes y empezar a tener un horario y todo. Y estamos en eso, estamos en eso. Y yo creo que lo que nos mantiene en vivo, yo creo que es tocar en vivo. Creo que te renueva la energía y todo. Y bueno, igual el gran cambio de cuando se fue Pablo y entró Cristian. Claro. Fue, por un lado fue súper doloroso y fue como, como se escucha que va a pasar. Pero el volver a... Un momento de incertidumbre. Claro, el volver a poner la máquina... Characlar la máquina otra vez. De nuevo, claro. Y después, no sé, pues las primeras dos canciones que grabamos fue nuestra primera postulación al Grammy, entonces fueron como... Fue con Bola de Fuego. Claro, fue con Bola de Fuego. No ganamos, pero sí, fue como, como, pucha, nuestro primer músico, Cristian, tiene este reconocimiento. Entonces sentimos que vamos por buen camino y cada vez como que no entendemos mejor musicalmente, para hacer los arreglos y todo, porque es hey que cambia un integrante después de tanto tiempo. Raro, ¿no? Raro, pero... No dolió todo, no dolió todo. Sí, no dolió todo, pero la verdad que ya sentimos que Cristian era uno más de los chanchos y la pasamos súper bien en el ensayo, nos reímos y... Yo tengo que reconocer que una lagrimita me cayó cuando Pablo me escribe, me dijo, Mauro, voy a seguir con unos proyectos solo, no sé, con chancho en piedra y yo... Sí, pues también, yo cuando me contó el Pablo yo pensé que iba a cambiar de parecer, porque costaba negación. Yo pensé que iba a pasar porque nos dijo, ponte tú, en noviembre, diciembre, antes que... Justo ahora que está Lolo Palusa, nuestro Lolo Palusa hace 3, 4 años atrás fue nuestro último show con él. Claro. Entonces, en esa conversación le dije, ya, vamos, tenemos una gira el verano y tenemos Lolo Palusa, y yo ya, entonces se me dio el tibucho. Entonces, mi idea durante todo ese tiempo y dije, pucha, se va a reencantar, va a terminar esto y no va a querer y la verdad que no, lo tenía decidido. Tenía súper claro. Sí, pero bien, con el Pablo hablamos de cuando, hay gente como cree que nos enojamos y como... Sí, claro, porque... Es raro pensando de afuera, porque casi todas las terminadas, ya sean de pareja o de banda, son por peleas. Si finalmente la relación que tenían ustedes era más intensa que una pareja. Sí, lo habíamos siempre. Pasábamos mucho más tiempo juntos. Pero al mismo tiempo, yo creo que el Pablo le quitaba tiempo de lo que él quería hacer, ¿sabes? O sea, Centro en Piedra, como tocábamos tanto en ese entonces, quizás la pandemia se hubiera arregado unos días, pero no era tan así. Pero como tocábamos tanto y el tiempo que nos estábamos tocando, estábamos saliendo, y si no estábamos saliendo había reunión, y si no había reunión, no había que hacer prensa. Entonces, también entiendo que no le quedaba tiempo para sus proyectos, porque Pablo también estaba en 31 Minutos, estaba en su banda, Diego Sánchez quería sacar discos solos, proyectos de música para el programa de televisión, para el cine, entonces también es cierto que en su cabeza ha sido súper estresante, y sacar la mochila de Sancho creo que quizás su vida le era más lógico. Pero para nosotros fue súper raro, pero la idea de Cristian, insisto, fue como cambiar el agua, porque también tuvimos que desarmar y armar los temas nuevos, por los que ya salían por... Las voces del cabecón. Claro, las voces, la forma de tocar, las canciones, los arreglos, y entretenido, porque hoy en día ya tenemos ese fiato de decir, oye, hagamos tal cosa, ya, si, sale muy rápido, entonces creo que ya estamos de nuevo en tierra derecha. Bueno, fueron momentos de incertidumbre, momentos complejos, pero llega la elección, un gran amigo de ustedes también, Cristian Moraga, C-Funk. Seguimos. ¿Cómo fue esa reunión, la primera, por ejemplo? Eh... La verdad que cuando recién pasa lo del Pablo, como que nosotros con Felipe y Toño conversábamos, pensábamos un momento, dijimos, ¿qué hacemos? ¿Seguimos, no seguimos? ¿Cómo que pensábamos? ¿Pensaron en no seguir? Pucha, conversar, pues, ¿qué hacemos? Muchas gracias. Por favor. Y en esa, de repente alguien me llamaba por teléfono y me decía, oye, el Pablo me contó, ¿qué sé yo? Porque nosotros dijimos que no le íbamos a decir a nadie. Claro. Pero de repente el Pablo se lanzaba y le contó a alguien, pero entonces nosotros le decíamos los Whiskey Leaks. Los Whiskey Leaks, ¿qué es eso? Entonces uno de los Whiskey Leaks le contó a Cristian. Entonces Cristian me llamó, me dice, oye, el Pablo me contó, ¿qué sé yo? Y a todos me dijo, pucha, yo el único consejo que les doy es que sigan nomás, que los chanchos hay música para rato, y nosotros nos pasó con los tetas. Claro, él tenía la experiencia. Y, pucha, y tienen que seguir, tienen que seguir y todo. Y me acuerdo que le comenté al Felipe y le dije, oye, si toca el Cristian, ¿está sin banda ahora? Pues no están tocando los tetas y todo. Y el Felipe me dice, oye, pero hablar con él, pues no sé siquiera, porque quizá, no sé, bla, bla. Y le propusimos al Cristian y dijo, ya, pues está que, o sea, para bañar mientras pasa la noticia y todo, bacán, y después siguen con otra persona y todo. Y empezamos a ensayar, me acuerdo que el primer tema que ensayamos fue Ouzol. Y después, poco a poco, el Cristian al principio, los temas funky tenían un problema, que el Cristian es súper funky. Sí. Pero el rock como que no le gustaba tanto. Entonces, como que al principio, como que se escucha, esto no me gusta tanto. Pero fue pasando que cada vez el Cristian se estaba volviendo más rockero. Empezó a escuchar más rock, empezó a tocar más rockero y ahora le encanta. Ah, o sea, se metió, se tuvo que innovar también en su pensamiento musical. Y yo creo que también influyó en los shows cuando tocábamos rock, la gente rockeaba. Y creo que esa energía es, pucha, increíble, pues se sienta arriba en el escenario, sentís como... O sea, que le sirvió al percibir toda esa energía. O sea, estoy hablando por él, no sé qué pasó en su cabeza, pero yo siento que fue rockeando cada vez más. Y, no sé, pues el año pasado, una de las pocas cosas que hicimos en pandemia fue los 20 años, que en realidad fueron 21, porque por la pandemia no puede ser el más calaucha. Y sacábamos temas súper como antiguos, rockeros y desordenados y Cristian estaba feliz. Tocábamos temas hardcore, gritados y todo. Así que siento que fue un gran cambio. Y también la música nueva también ha hecho, no sé, bien, rockeros. ¿Tuvieron temor que no funcionara? ¿En algún momento? Más que no funcionara, como que... No sé si no funcionara o no, pero que no... Me acuerdo que el primer show sin Pablo fue como así como... Doble enervio, porque se acordará de todos los temas porque Cristian se aprendió como 21 temas en dos semanas, tres semanas. ¡Wow! Entonces esa fue la primera vez que se acordará de todos los temas. Y otra vez que, ¿cómo lo va a decir la gente? Y después, como que poco a poco, siento que fue como un proceso. Siento que los primeros... El primer año o año y medio fue como... Tratar de llegar al punto donde habíamos quedado, al punto de quiebre. Es decir, que en vivo se nada así. Cristian al principio no hacía ni coros porque estaba acordándose de las canciones y todo. Y ahora está más relajado, está haciendo coros, está haciendo voces, estamos haciendo arreglos. Y llegamos a ese punto que yo creo que nos gusta, que en el ensayo antes del show, crear cosas frente... Pegando un tema con otro, introducciones, cambiar el estilo de un tema... ¿Ahí en el momento? No, en el ensayo antes. Y ahora estamos en eso. Estamos en el ensayo antes y más allá de recordar las canciones... Oye, si hacemos tal cosa... Ya, bacán, ese como... Él es muy creativo, ¿no? Sí, esa complicidad de... Sí, Cristian también es productor y grabó los últimos discos, lo grabamos en su casa. Entonces... Y también la forma de trabajar es súper distinta. Por ejemplo, antes nosotros íbamos a un estudio y... Y grabábamos... Y grabábamos las voces y cómo quedó, quedó... Cachai. Y estos temas los grabábamos, los llevábamos a la casa, los escuchábamos... Y de repente, no sé, estaba listo, estaba listo... Y yo ya se lo había demostrado a mis amigos... Y digo, oye, ¿te gusta o no te gusta? Y de repente, Cristian me llama a un guardón... Y le dice, ¿qué tal parte de esta canción no me gusta? Y le dije, no, a mí tampoco me gusta tanto, pero... Ya está, poco. O sea, ¿le gusta entrar el ar fino? Y dice, no, pues ya... No está, porque grabábola de nuevo. Y le dije, está listo el tema, o sea, ya... Está listo, está mezclado, está todo... No, esta parte puede quedar mejor, puede quedar mejor... Juntémonos, busquemos una mejor parte... Llamamos a Felipe, nos juntamos... Le dije, Felipe, hoy queremos cambiar... Pero si está listo, no, pero es que puede quedar mejor... Me consideramos tanto, tanto... Y empezamos a probar, empezamos a probar, empezamos a probar... Cuentamos una parte, y al final... La cambiamos todo, ¿cachai? La letra, la melodía, todo... ¿Y lograron darse cuenta que podían mejorarla? Sí, pues... Y heavy, porque... Una, Cristian tiene estudio en la casa... Entonces está el tiempo de estudio para hacer eso... Y dos, que también la... La forma de ver la música es que no... Aunque esté listo, no esté listo, ¿cachai? Claro. Y no, bien, y nos demoramos harto... Y también juegan contra, por ejemplo... El mismo tema grabado... Y grabamos, la grabamos... Lo pensábamos... Entonces, el proceso es más lento... Pero creo que el resultado es mejor también. Oye, ¿por qué es tan difícil hacer música en Chile? Yo creo que es difícil porque... Pocho, somos un país chiquitito... Comparado con... El mercado muy chico... Claro, por ejemplo, en Argentina, en puro Buenos Aires... Vive toda la cantidad de gente que vive en todo Chile... Eh... Las distancias también... Me imagino que son... Es difícil... Para una banda, no sé... De... De... Arica, que la escuchan en Punta Arenas... Viceversa... Casi todo se maneja acá en Santiago... La radio... Los canales de televisión... Entonces... Está como todo... Eh... Focalizado acá... Y... Y por lo mismo... Están tratando todo de resaltar acá... Y... Y bueno... El cambio... De... De internet... Y de las nuevas formas de producir en la música... Plataforma... Pareciera que estuviera... Como... Como... Pero es bien... Nuevo, ¿cachai? O sea, todavía hay bandas que... Que se dan a conocer por la radio... Por el programa de televisión... Y... Y siento también que otro lado es difícil porque... No sé por qué... Yo creo que estamos tan lejos... Consideramos que... Lo hecho... Lo... Lo que hacen los extranjeros... Está como un poco mejor hecho... Como que tenemos esa idea... Así como que... Tú crees que... No sé... Que la música grabada por los gringos... Incluso por los argentinos... Está mejor hecha... Y... Y si te podías dar cuenta... Hablábamos un rato... Los... Los argentinos no tienen mejores equipos técnicos... Quizás los gringos sí... Ahí... Ahí no competimos... Pero sí con el resto de... México y Argentina... Los equipos son los mismos... O sea... No... De hecho yo me gustaría decir que... Un poco de... De mejor... Hardware por decirlo así... De micrófono... De... De computadores... Y... No sé por qué... Tenemos esa sensación de que... De que el extranjero hace las cosas mejor... Pero... Pero yo creo que poco a poco... Pasa que... Estás enamorando... De la música... Y... Y... Si bien... A mí... No me gusta mucho la música urbana... Si valoro... Por ejemplo... Que... Que... No sé... El artista más escuchado en este mundo... En Marcheneque... Y es de Talca... Y grabó en Talca... ¿Cachai? No es que sea de Talca... Y se vino a Santiago a grabar... Estudio del Sur... O se fue a grabar... Estudio de Estados Unidos... Si no grabó... Ahí... Y esa música hecha... Muy casera... Muy casera... Es la que más se escucha en el resto del mundo... Entonces creo que es un cambio súper importante... De... De... De cómo se llama... De cómo se hace la música... ¿Cachai? Pues... No sé... Claro... Incluso internacionalmente... Esta Billie Eich... Graba en su pieza... ¿Cachai? No graba en un estudio... Y con el hermano... Entonces siento que es una época... Que está cambiando... La música... Y... Y los nuevos creadores... También tienen la oportunidad de... De hacer algo profesional... Con pocas lucas... Cuando nosotros partimos era... Imposible grabar un disco... Si no tenía un serio... O sea... O sea... Lo podía hacer... Pero sonar profesional... Eh... Es imposible... Y era muy caro... ¿Cachai? Yo sé que ustedes son de las bandas... Que suenan mejor en vivo... Entonces hoy en día... Eh... Si... Hoy en día... Tanto los micrófonos... Los software y todo... Eh... Ya está impresionante... Y... Me atrevo a decir... Que la próxima generación de computadores... Ya va a ser igual... El analogo que el digital... Así que... Yo creo que ahí... Va a ser mejor aún... Es la calidad del sonido... En poco tiempo más... Oye... Se nos pasó volando el programa compadre... Hoy hemos estado conversando... Todo el día acá... Te quiero agradecer... Por habernos acompañado compadre... ¿Algún mensaje para los fans de Chancho en Piedra? Eso... Pues muchas gracias... Por todo el apoyo... De todos estos años... Mauro que ha sido un... Un gran fanático... Y muchos de ustedes lo han visto... En los shows... Cantando... O... 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 O acompañándonos... Pasándola bien... Y creo que eso es lo bueno... De la bonita comunidad... Que creamos... Que... Nos reconocemos... Y... Si a alguien le gustan los Chancho... Inmediatamente siente que tiene un amigo ahí... Así que... Tanto yo... Como Mauro... Son sus amigos... Hermanos Marranos... Nos vemos... Así es... Un fuerte abrazo... Para todos los hermanos Marranos... Este fue nuestro primer capítulo... De... El tercer tiempo con Pinilla... Muchísimas gracias... Espero que lo disfruten... Salud, salud...